Los recortes a los médicos catalanes anunciados por la Generalitat han sentado como un jarro de agua fría al personal sanitario. El sindicato Meches de Cataluña ha reaccionado con incredulidad al anuncio del gobierno catalán. Afirman que la situación de los facultativos es muy mala y piden que se expliquen las causas concretas por las que se decide recortar las pagas. Yo diría que la primera valoración sería incredibilidad por una parte y falta de transparencia por otra. Aquí se está hablando de no sé cuántos millones, de 70, 80, 77, pero no tenemos los números a partir de los cuales podamos decir si eso es cierto o no. El futuro es incierto. Lo que sí que puedo decir en este momento es que en la sanidad catalana estamos en un momento de inflexión que ya no habrá vuelta atrás. Desde UGT advierten de que si el gobierno de la Generalitat pone en marcha los recortes, el resultado va a ser un éxodo de médicos y enfermeras al extranjero. Según el sindicato ya se han perdido entre 2.000 y 3.000 plazas ya que no se renuevan los suplentes y tampoco se cubren las bajas. La iniciativa para nosotros es el comienzo de la larga agonía de la destrucción del sistema público sanitario catalán. En este momento ahora solo quedamos personal fijo de plantilla e interinos por vacante. Es decir, ya hay una cantidad de personas de suplencias, de cubrir bajas maternales, de cubrir bajas enfermeras, que ya no se cubren. Evidentemente estas personas tienen que ir a buscar trabajo y la sanidad en general. Figueras explica que en el Instituto Catalán de la Salud les comunicó que faltaban 45 millones de euros para el recorte previsto. Recorte que según prevé saldrá de los sueldos de los 40.000 empleados del sector público sanitario. La polémica está servida.